muy buenas si eres de lo que te gusta probar las nuevas funciones antes que los demás te enseñaré en la aplicación de google home como poner la vista previa para que te salgan en modo beta las nuevas actualizaciones de esta aplicación lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de google home hacemos clic luego le vamos a dar donde dice sering o ajustes luego que le damos a serings o ajustes vemos una parte que dice public preview le damos en esta parte y nos sale este letrero que dice que solicitemos al final en azul solicitemos la invitación pero abajo dice que podemos volver a la forma estándar de la aplicación pero en este caso vamos a poner la solicitud para ver si no acepta en otro vídeo demostraré cómo se ve la aceptación de esta aplicación y de esta manera ya enviamos nuestra invitación no hay que poner nada simplemente darle a solicitar invitación porque ya tengo el correo puesto en esta aplicación él es el toma el correo que está en esta aplicación para hacer la solicitud con esto veremos las novedades nuevas antes de que lancen la última actualización para esta aplicación de modo más seguro pero la actualización que pedí es para actualizaciones previas con esto veremos las actualizaciones previas mucho antes de que salga la beta final es cuanto hasta la próxima muchísimas gracias